Desde la Escuela de Postgrado de la Universidad Berta para Adultos UAPA y en nombre de todos los facilitadores de la asignatura Tecnología de la Información y la Comunicación Aplicada a la Educación, les doy la más cordial bienvenida. En esta asignatura se valoran las diferentes concepciones acerca de la tecnología educativa y su implicación en su práctica educativa. Se caracteriza por el surgimiento y evolución de un conjunto de herramientas que han venido a jugar un papel preponderante en el desempeño educativo. Los propósitos fundamentales de la asignatura se centran en ayudar al alumno a investigar las tecnologías existentes y mejorarla a favor de una mayor inclusión educativa. También contribuye a interpretar cuáles han sido los avances más significativos y las estrategias de innovación y actitudes creativas para aplicar los conocimientos en el entorno educativo. Este curso tiene una modalidad semipresencial y virtual. Los principales contenidos a trabajar en la misma se centran en lo siguiente. Concepción de la tecnología educativa, evolución histórica de la tecnología educativa, las etapas y bases psicopedagógicas de la tecnología educativa y las redes de comunicación y herramientas para el trabajo colaborativo. Al terminar el curso, se espera que los participantes adquieran las siguientes competencias. Estén en condiciones de gestionar los procesos de integración de las tecnologías de información y la comunicación en el ámbito educativo. Al mismo tiempo, el programa de la asignatura le va a propiciar un desarrollo de práctica educativa más efectiva a través de la adaptación de los contextos, tanto en el proceso de enseñanza preuniversitario como en el ámbito superior. Van a estar en condiciones de asesorar a organizaciones públicas y privadas en los proyectos de implementación de tecnología educativa y, sobre todo, van a estar en condiciones de utilizar las diferentes herramientas disponibles para mejorar su práctica docente. La metodología a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje está orientada al aprendizaje basado en proyectos, el estudio de casos, las prácticas educativas que ilustran al disente adquirir habilidades y destrezas para llevar a cabo su ejercicio profesional y, sobre todo, la experimentación con herramientas tecnológicas que favorezcan el entorno educativo. Al mismo tiempo, van a poder participar en los diferentes foros de debates orientados a la socialización, evaluación y caracterización del conocimiento. Y, a través de lo que es el proceso de evaluación, van a poder darle seguimiento a las retroalimentaciones realizadas por el facilitador, los ejercicios implementados en el ámbito del entorno virtual, así como en el modelo semipresencial y los instrumentos de evaluación previamente definidos para la asignatura. De manera que, no hay tiempo que perder. Mucha suerte.